¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy tenemos un video muy pero muy especial porque me acaba de llegar esto de aquí Se trata de algo que muchos de ustedes ya conocen, seguramente la mayoría ya saben lo que hay dentro de esta caja Pero para los que no lo sepan, tranquilos que ahorita lo vamos a descubrir Antes de abrir esta cajita quiero darles las gracias a todos los que han estado apoyando el canal Pues desde que lo abrí, a toda la gente que va llegando nueva también Y todos aquellos que día con día apoyan, dejando like, comentando, dando sus sugerencias, sus consejos y todo eso Porque en base a eso pues nosotros hemos crecido bastante, estamos creciendo poco a poco No es el canal más grande del mundo, no soy el mejor Pero aún así, sé que a mucha gente le gusta el contenido que hago y eso es lo importante Ahora, ¿qué es esto muchachos? Pues como muchos ya lo saben, cuando llegas a cierta cifra de suscriptores YouTube te manda cierto reconocimiento, en este caso es una placa No es la primera que tengo porque si se acuerdan yo tengo otro canal En el cual ya llegamos a los 100 mil suscriptores desde hace tiempo De hecho aquí ya tenemos más de 200 mil suscriptores al momento en el que estoy grabando este video Pero la placa tarda un poquito en llegar De hecho, de hecho, esta placa no tiene mucho que la pedir La pedí hace como un mes y medio o algo así Y ya me la mandaron, o sea, llegó rapidísimo O sea, sí, como un mes y medio o algo así Desde que la pedí y me llegó rapidísimo Lo mismo me pasó con la otra, me llegaron muy rápido ambas Entonces estoy muy contento por eso Ahora, esto de aquí muchachos es un papel que siempre viene con la placa Es un mensaje que siempre te mandan No es tan importante, lo importante es realmente la plaquita Vean nada más Es muy bonita muchachos Y aparte algo interesante es que ha cambiado Esta ya es diferente a la anterior Por lo menos a la que me enviaron a mí anteriormente Esta ya es diferente, vean La textura aquí ya, bueno ya no tiene textura Esto ya es liso Aparte ahora es muy pero muy ligera No se notará demasiado Pero la placa es muy ligerita muchachos De hecho casi no pesa Aún así se siente buena No se siente corriente ni nada El material ha cambiado Ahora es un material liso Y sobre todo por atrás También está diferente Vean, se ve muy bonita Vean, viene con esa gamusita Es como un material suavecito No sé, es suave al tacto Para que no se lastime ni nada Igual la pared y todo eso Y aparte viene atrás con esa cosa Para que la puedas atorrar en un clavo o algo Está muy bien ese asunto Y bueno, ya les digo No es la primera placa que tengo Porque justamente Ahora les voy a mostrar Aquí tengo la otra muchachos De cuando llegamos a los 100 mil Perdón, en el primer canal Esta es la de Max Wiss Y si se dan cuenta es diferente Vean, este viene como con un aluminio cepillado Una cosa así medio rara Es mucho más pesada Y aparte lo que más me da risa Es que, vean esto Quiero que presten atención A la parte de atrás Si se dan cuenta Aquí en la parte de atrás Viene esto así bonito Bien hecho Para que puedas colgarlo Y toda la cosa Pero Si nos vamos a la placa anterior Quiero que vean un detalle Aquí nada más viene con Con un hoyo Ahí todo feo Y eso me da bastante risa Son diferentes No sé por qué cambiaron Yo creo que las cambian cada año O cada temporada No sé cómo Cómo hagan sus cosas en YouTube Pero Son diferentes Inclusive también Ustedes no lo No sé si lo hayan notado Pero Les voy a mostrar la caja Vean La caja aquí se ve de cartón O sea, se ve medio corriente O sea, se ven las líneas del cartón Y aquí muchachos La nueva Viene la caja Y es igual de cartón Pero se siente distinta Vean Viene con una textura Muy agradable al tacto Se siente de mejor calidad Es la sensación que me da Aparte Hablando de sensaciones El olor que tiene Muchachos Huele muy pero muy rico O sea, tiene un olor muy bonito ¿Saben a qué huele? Huele a coche nuevo No sé si ustedes han tenido La oportunidad de subirse A un auto recién Bueno, nuevecito De agencia y eso Huele exactamente igual A un auto nuevo Se los aseguro Huele idéntico No sé a qué se debe eso Debe ser una combinación De químicos o algo Pero huele idéntico A un coche nuevo Se los aseguro Eh... Vayan Pueden ir incluso ustedes Muchachos a una agencia de autos Subirse a un coche nuevo Para que vean a qué huele Es un olor muy Embriagado Embriagador No sé Embriagante O es embriagante Bueno, no sé Pero te gusta mucho ese olor De hecho, ese olor Viene de una combinación De muchos químicos Que no son muy saludables Pero a final de cuentas Les digo que huele así Y vaya El video pues va a quedar muy cortito Pero el objetivo era únicamente Mostrarles la plaquita Muchachos Y volverles a dar las gracias A todos los que apoyan Día con día el canal Ya saben Yo no soy el típico así Payaso que les digo Ay, lo usamos Yo no digo ese tipo de cosas Pero mi forma de agradecerles A ustedes Eh... Pues el apoyo que dan Y el respeto Que yo les tengo a ustedes Pues es No fallándoles Ustedes saben que llevo Más de dos años En mi primer canal Y en este De no fallar un solo día De subir videos Es decir No he dejado de subir videos En dos años Diario O sea Nunca ha habido un día Que no haya subido un video Eh... O en este canal O en el otro O sea No he fallado ningún día Eh... Navidad Enfermo No importa He subido video Eh... Y esa es la forma que yo tengo De agradecerles El apoyo que ustedes me dan Y también subiendo contenido Que les entretenga ¿No? Eh... Ustedes saben muchachos Yo no... Yo siempre he sido muy honesto De por qué entré a YouTube Yo a YouTube entré Simplemente porque yo buscaba Pues prácticamente un empleo Y aparte Yo me sentía En confianza De que podía hacerlo Pero sobre todo Lo más importante De lo que estoy diciendo ahorita Y que presten mucha atención a eso Cuando entras a YouTube Y es como entrar a cualquier otro Cuando entras a YouTube De manera seria Es decir Ya cuando pasas No sé Unos cincuenta mil suscriptores O cien mil Cuando ya te vas a dedicar Del diario Es... Es más responsabilidad De la que se imaginan Y... ¿Por qué? Porque cuando ya te tomas YouTube como un trabajo Ya te lo quieres empezar A tomar como un trabajo Tienes que pensar En algo muy importante Primero hay que aportar Para luego recibir Primero Porque mucha gente Entra pensando Que quiero dinero Quiero conseguir No sé qué Quiero ser famoso No sé qué Pero eso es una tontería Lo que tienes que hacer primero Es aportarle a la gente Darle algo No importa lo que sea Pero darles algo Entretenerlos de cierta forma Aportar a los demás Para que ya luego Te caiga algo a ti Eso es lo primero Que debes de pensar Primero Piensa en hacer algo Por los demás ¿Por qué? Porque en eso se basa YouTube En eso se basa Las redes sociales En general No tanto En darle algo A los demás O en hacer todo Tu esfuerzo Por otros ¿No? Sino en simplemente El tema de las redes sociales En el caso de YouTube Es... Se basa en compartir En compartir el contenido En que otros te vean Y en base a eso Tú recibes cierto reconocimiento O apoyo Y en el caso de los YouTubers Que ya se mantienen Pues dinero ¿No? Pero ya tiene que ver Con otros temas De publicidad Y otras cosas más complejas Aún así Lo importante muchachos Es que si tú quieres recibir algo Tienes que aportar Y si no quieres recibir nada También tú puedes nada más Compartir No es necesario Que recibas dinero Para ser YouTuber También tú puedes subir Tu contenido Si nada más Lo que quieres es Apoyar a la gente O mostrarle a la gente Algo que sabes hacer ¿No? Entonces Dicho eso muchachos Espero que les haya gustado Este video El objetivo ya les digo Nada más era mostrarles la placa Eh... Y eso Nada más Si quieren Por ejemplo Fíjense me acaba de ocurrir ¿Por qué no? Si llegamos a unos... Eh... 9000 likes Si llegamos a 9000 likes Eh... En este video muchachos Voy a hacer un video Se los prometo Haré un video Cuando lleguemos a esa cifra Eh... Mostrándoles la zona donde grabo Así de simple muchachos Si llegamos a unos 9000 9500 Algo así likes Bueno 9000 vamos a dejarlo ahí Eh... Haré un video muchachos Mostrándoles toda la zona donde grabo Todo lo que tengo Mi computadora Todo donde... Toda la habitación donde grabo Eh... Porque creo que es algo Que muchos quieren ver Y bueno No me queda más que decirles eso muchachos Ya saben Si llegamos a más de 9000 likes Subiré un video Mostrando mi zona de grabo Grabación Y aparte de todo Pues volverles a dar las gracias Por último A todos aquellos que día con día Apoyan el canal Y a la gente que le gusta mi contenido Así que muchachos Me despido Un saludo Y eso es todo Adiós